Dice José Villegas y Márgaret Daniel Sonidora Plus Dice Saludos para El amigo Sondra Y para Caliche Saludos de Houston, Texas, Jorge Carrillo A ver si es verdad Para hermosa Sonica Ocampo Chulín Catempo A ver si es verdad Que canta monito Dice Ramón Rojo Saludos Que la Osiradía a la mesa A ver que día nos visitan En esto de Camaño Sondra Ayer Si es así Ayer Con platino Yo soy el papito Que vengan todos Que amigos que espero Vengan todos Que vengan todos Un abrazo Ramón Marisquería a la mesa Porque yo soy el rey ¿De dónde? De los Guarajeros ¿Cómo? Que vengan todos Saludos a Sudáfrica Que vengan todos 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 Y aquí los espero Porque yo soy el rey De los Guarajeros Que vengan todos Que vengan todos Y aquí los espero Vengan a Sudáfrica Que me diga que canta Que me vea mi primer Saludos a la gente Que vengan todos Que vengan todos Que vengan todos Y aquí los espero Porque yo canto en verdad No soy ningún paquete Saludos a la pancha De la amiga Que vengan todos Que vengan todos Que vengan todos Que vengan todos Y aquí los espero Como el chico de Mayan Con la cuna de los troberos Sabroso Que vengan todos Que vengan todos Y aquí los espero Hola Hola saludos De aquí a Sudáfrica Y aquí los espero A mí no se va 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 Que vengan todos Que vengan todos Y aquí los espero Yo vengo de Bayamón La cuna de los troberos Este es el Que vengan todos El programa de sonido En la chica internacional Estamos iniciando Se viene la chica internacional Sigue Sigue Que vengan todos Que vengan todos Y aquí los espero Que vengan todos Se va Sí Y aquí los espero Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV No olvides suscribirte Y activar las notificaciones No olvides suscribirte Y activar las notificaciones